Muy bien, continuamos con Dios, presentando lo nuevo que se viene de la verbuena de Caleoes Y esto que dice, más o menos, así Niña, tú me tienes loco Me llevas, me elevas al cielo y me atrapas Imagínate noche y día, dando vueltas por mi mente Tengo presente, cerrada mi alma Niña, tú me tienes loco Me llevas, me elevas al cielo y me atrapas Imagínate noche y día, dando vueltas por mi mente Tengo presente, cerrada mi alma Yo te entrego mi amor Y en tus manos, y en tus manos, un beso guardaré Donde quieras, donde quieras, mi vida más amé Tus ojos puedo ver, si estamos juntos Yo te entrego mi amor Y en tus manos, en tus manos, un beso guardaré Donde quieras, donde quieras, mi vida más amé Y en tus ojos puedo ver, si estamos juntos Con sentimiento compadre Y en tus manos, en tus manos, un beso guardaré Donde quieras, donde quieras, mi vida más amé Y en tus manos, en tus manos, un beso guardaré Donde quieras, donde quieras, mi vida más amé Y en tus ojos puedo ver, si estamos juntos Niña, tú me tienes loco Donde quieras, mi vida más amé Donde quieras, adiós, adiós Gracias por ver el video